El estadía promedio está en 1.74, octubre y noviembre el porcentaje de ocupación ya llegó al 42%, por eso creemos que partirá en el año 52 a 50, y hemos tenido un crecimiento muy distancial de acuerdo a las llegadas. Creemos que podemos llegar a un 5% a fin de año, pero no todavía como quisiéramos. Creo que hay que ser honestos, si nos comparamos contra el 2020, los datos son totalmente distorsionados. Queremos tener la estrategia de buscar que para el 2022 o 2023, el 2023, tengamos los mismos niveles que el 2018. Pero antes, si comparamos contra el 2020, realmente tenemos una distorsión que no es correcta.